Gonzalo Antonín, felicitaciones, poleman provisorio de la clase 3 del turismo pista, realmente un viernes que es muy positivo para vos. Sí, la verdad que sí, muy feliz con esta pole provisorio, la verdad que desde que caímos al primer entrenamiento tuvimos un auto muy bueno, te diría que todo lo que fuimos probando lo fuimos empeorando, realmente caímos muy bien al circuito, y bueno, realmente, como dije, feliz, feliz de poder por ahora sumar este puntito que nos viene bien para el campeonato, esperemos mañana poder mantenerlo para la serie muy bien posicionado. ¿Cuál fue la clave para hacer este tiempo que te permite quedarte con lo mejor del viernes? La clave fue que Juan Kreitz me llevó en todo el sector 1, en los entrenamientos habíamos estado muy bien, pero por ahí nos faltaba esa cuotita de poder ir atrás de alguien para poder bajar un par de décimas en el parcial 1, siempre habíamos andado solos, sabíamos que el parcial 2, 3 y 4 era muy bueno, era excelente, del auto, y bueno, repetimos el parcial 2, 3 y 4 y bajamos unas décimas en el parcial 1, así que realmente feliz, agradecido a Juan, lamentablemente después no le pude devolver el favor por la cantidad de banderas rojas en la tanda, pero bueno, creo que el 95% de la pole es de Juan. ¿Se puede mejorar? ¿Hay margen de mejora para mañana? Y habría que ver cómo está el clima, hoy en nuestra tanda nos tocó clasificar con bastante calor, después en un ratito se puso un poco más frío, creo que hasta el segundo grupo ya clasificó con menos temperatura, creo que eso puede ser un factor clave para mañana, para poder bajar el tiempo, pero bueno, seguramente trabajaremos, revisaremos todo y también saldremos mañana a tratar de buscar, mejorar otro poco para confirmar la pole. ¿Algún cambio que vayan a hacer en el Corsa? No, por ahora no, como te dije, revisar todo y tratar de por lo menos salir a pista, a ver cómo están nuestros rivales para tratar de mantener la pole, lo ideal sería poder llevarnos la pole porque necesitamos el punto para el campeonato. Gonzalo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, gracias siempre por difundir lo nuestro, la verdad que estamos muy felices, agradecidos a toda la gente de San Rafael, a los oficiantes, a la cantidad de gente que nos apoya, como puede, que va a la cena, que nos compra números para rifas, la verdad que tenemos que estar muy felices de estar donde estamos, de disfrutar estas dos carreras que quedan acá a fin de año independientemente del resultado y pase lo que pase creo que para nosotros ya es un logro poder tener el año que hemos tenido, compartir con mi hermano dos años a nivel nacional ya no es fácil, así que bueno, creo que es momento de empezar a disfrutar y como dije, independientemente de pase lo que pase, creo que nosotros ya casi que somos campeones.